Hola amantes del scrap, en el proyecto de hoy vamos a realizar una casa para hadas muy primaveral. Con la colección Jingan Gardens de My Mind's Eye y sus diseños primaverales, crearemos una escena de bosque lleno de flores que tendrá como elemento central una casa de madera para pájaros, que se convertirá en el escondite preferido para un hada muy particular. Utilizaremos varias técnicas y materiales de mix media, combinados con los papeles y los chipboards de la colección, para conseguir el resultado buscado, dándole nuestro habitual toque vintage. ¡Suscríbete al canal! Lo primero que vamos a hacer es imprimar con gesso blanco el disco de madera, la casita de pájaros y el cartón de 14,5 x 13,5 cm que usaremos de base. Aplicaremos dos manos de gesso para cubrir bien la madera de la casa y del disco, porque al ser madera sin tratar, absorberá más material por unas zonas que por otras. ¡Suscríbete al canal! Una vez se ha sacado bien el gesso, seleccionamos la hoja de papel de la colección que tiene el estampado de hojas marrón oscuro y fondo blanco. Marcamos con un lápiz o rotulador la forma de la casa por la parte trasera del papel y recortamos la figura salvo la zona que corresponde al tejado. Una vez recortada nos servirá de plantilla para poder sacar la otra cara gemela de la casa. ¡Gracias! 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 Envejecemos los bordes del papel con la tijera y pegamos las piezas a la casa ¡Gracias por ver el video! En este paso vamos a darle un aspecto de tronco de madera al tejado de la casa, para ello vamos a usar tiras de papel de servilleta y gel medio fuerte para ir pegando y dándole relieve a los trozos de servilleta. Una vez tengamos las tiras pegadas, aplicaremos un poco de pasta de modelar para conseguir más relieve por aquellas zonas que creas conveniente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a pintar con pintura acrílica el tejado. Si no tienes color marrón oscuro, puedes mezclar marrón claro y negro hasta conseguir el tono que buscamos. Aplica la mezcla con una brocha pequeña o un pincel plano. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando se haya secado la pintura, diluimos la mezcla pulverizando con un poco de agua con el spray y pintamos las paredes de la casa. No aplicaremos la pintura de forma uniforme y nos ayudaremos en la servilleta para retirar la pintura por algunas zonas. Queremos conseguir un efecto envejecido y desconchado. ¡Suscríbete al canal! A continuación pintaremos el disco de madera que nos servirá de base de la casa. Con pintura acrílica, amarillo, ocre y la misma mezcla que hicimos antes, aplicamos la pintura de forma desigual retirando con la servilleta carga de pintura por las zonas que creas conveniente. Cuando se haya secado la pintura, aplicaremos gesso por algunas zonas del tejado y del disco de la base. De esta forma conseguiremos resaltar el relieve de la madera del tronco que buscamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Con la pasta del craquelar color cobre y un pincel plano seco, daremos toques de color por la madera del tejado, los bordes de las paredes y la base de la casa. El efecto de cuarteado que hace esta pasta al secar resaltará el acabado envejecido y desgastado que queremos darle a la casa. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a acentuar con la pasta de textura de arena por algunas zonas los blancos que hicimos con el gesso. De este modo también crearemos más rugosidad en la corteza del árbol que estamos trabajando. Aplicamos con el pincel seco por el tejado y la base de la casa. ¡Gracias! 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 A continuación crearemos el característico musgo que tienen los árboles en los bosques con pintura acrílica y calor. También puedes añadir musgo artificial si dispones de ello. Con dos tonos de pintura verde, uno claro y otro más oscuro, en esta ocasión he usado verde pistacho y verde carnio, vamos dando pequeños toques con el pincel seco por algunas zonas del tejado y de la base de la casa. Aplicaremos durante unos segundos calor directo con la pistola de calor, hasta que veas que se hacen pompas en la pintura sin que se exploten. De este modo conseguiremos el efecto redondeado de relieve que tiene el musgo. ¡Gracias! 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 Pongamos unas gasas quirúrgicas teñidas previamente en color verde lima y rosa fucsia, en el frente de la casa y en el disco de madera. Con el gel medio en ultra thick pegamos una de las gasas verdes a la fachada, por el lado izquierdo desde la mitad hacia abajo más o menos, cubriendo un poco el palito transversal. Después añadiremos el acento de las piedras que iremos pegando con el gel y el pincel por la gasa, la base y el tejado de la casa. ¡Gracias! 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 Utilizaremos los polvos Glaze de Distress. Estos polvos tienen la particularidad de ser translúcidos y dar color a la superficie aportando mucho brillo. Vamos a ver dos formas de usar este tipo de polvos de embossing, sobre un chipboard y sobre una foto antigua. En el chipboard de madera daremos dos capas, para que el efecto sea muy brillante. Sobre superficies de papel, madera, etc., el acabado que dan estos polvos es como de vidrio. Una vez hecho el doble embossing, pegamos el adorno a la fachada. ¡Gracias! 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 Seleccionamos la figura que más nos guste para el ala y las alas transparentes que le vamos a pegar. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con tinta distras naranja entintamos las medias del pañuelo de la cabeza. Después pegamos las alas a la espalda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y los zapatos de la figura. A continuación vertemos los polvos por encima y aplicamos calor. El efecto conseguido es como haber pintado la fotografía como se hacía antiguamente. Para obtener un color más potente repetimos el proceso dando una segunda capa de embossing. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con las tijeras de detalle recortamos flores y ramas de los otros papeles de la colección que usaremos después para completar la decoración de la casa. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Pegamos el disco de madera con la casa solo de hojas y terminamos de adornar con las hojas secas. Llega el momento de adornar con las flores de pan. Las que hemos recortado en el paso anterior, hilos, los chipboards de la colección y hojas troqueladas. Ayúdate de la cinta foam adhesiva para hacer capas superponiendo los elementos y crear volumen. Con la tinta Distress Marrón entintan los bordes de las flores para darles un aspecto más realista. ¡Gracias! 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 Cuando hayas terminado la decoración, aplica salpicones de tinta marrón y de gesso blanco diluido en agua. Con la ayuda de un pincel o el splatter brush de Distress salpica por toda la escena para conseguir el toque vintage que buscamos en el proyecto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Espero que te haya gustado la idea y te animes a hacer esta casa de hadas con la que podrás aportar un poco de la magia de la primavera a cualquier rincón de tu hogar. Recuerda compartirlo en las redes sociales etiquetando Up and Scrap para que desde el equipo de The Lady Bugs podamos ver tu preciosa creación. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!